Se acabó el velorio. Dale con la palma. Aprendan a hacer dembow. Kessy. Kessy. Ya, ya, ya. El lobo. Yo me da. Yo me da. Yo me da. La Roca. Un culo bendecío. Me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si estás dormío. Dándome a M como ño. Se le ve lo que ha hecho. Se le ve. Se le ve lo que ha hecho. Ey, se le ve. Por qué toca. Por qué toca. Por qué toca. Por qué toca. Dale, dale, chapa. Jajaja. Jajaja. Escucha lo que tenemos para ti. El rinoceronte. La Roca. VIP. La Miniteca Modelo. Un culo bendecido me dice mami tu eso es mio Lo despierto si esta dormio dándome a eme como nio Un culo bendecido Ese culo lo bautice con leche bendita Diablo que me gusta la maldita que ella es mala Con borrita experiencia como pepita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Tiene un blanco y amarillo y con el riche que son terreno No le gustan la cartera a Luis Bucongo Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratatá Colombia en la casa me llaman mis pepa Quieren ponerle la carne a esta arepa Venden tío lo, venden tío me Vende mami, tu es tu es mío Lo despierto si esta dormio Dándome a eme como nio Tu culo venden tío me Dice mami, tu es tu es mío Lo despierto si esta dormio Dándome a eme como nio Esta mixeando DJ Arturo Mee El de la descarga creativa Me la voy a llevarla toda Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey, que sonrían las que ellas les metían Un V.I.P., un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que tú y estás son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Si se da a mudarme con todas por la mansión El día que me casé te envío la invitación Muchachos, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchachos, para qué tú quieras tanta novia. Me las voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ay. Que sonríen las que ya les metían, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Escucha lo mejor del dembow dominicano, con el sello de calidad de... La roca VIP, es la que te pone a bailar y a gozar. Ok, dale play. Esta no, esta si, esta no, esta si. Porque no get that, porque no get that, porque no get that, porque no get that... Tengo mi visa, ice with my money Get off mi money, pump me for my money Tengo mi visa, money , money, 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 nice ice, ez my money get off We my money, pump me for my money, money Yo pita con mi cuarto, hago con mi cuarto, chingo con mi cuarto Yo pita con mi cuánto, quieto, 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 quieto HITO CURTO CURTO CUURTO Llegó el toro, así que con de todo lo que haya arrojo, que a esas tipas les dan hasta Por los coros de los míos, no hay coro, no te llenes Si te bocean el cuernuya que a tu mujer le está dando todo el mundo Menos tú, ay, chú Qué venao, qué venao, tú puedes ser diablo Con los cuernos que te han pegado, en el barrio lo han regado Que esa loca anda altera, ella dándolo y tú ni cuenta Te da cuernos van, cuernos vienen Y la relación en su buena es que tú dándole maña y no la llenes Cuernos van, cuernos vienen Así que no hay ningún problema, nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ven los cachos Se le ven Se le ven los cachos Que se le ven Somos el espectáculo Más costoso de portuguesa Porque solo brindamos lo mejor La Roca VIP El Poder innovador De portuguesa Yo lo que ando es Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano lo que tengan Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano lo que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla En el 2022 los kilis loculados Pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa Los gringos tan jodones Del pari privado Para el deprivado Millonario amado Yo no soy Carrillo Y soy el más amado Llegamos a la disco Y vieron los troces La mami chula Haciendo las poses Esto es para ustedes Pa' que se lo goce Pila de jucas Pila de botellas Llegaron los bozos Hoy en tiempo un placer más Si me ves en el VIP Me puedes besar Puedes venir donde es mí Y beber de gratis Sabiendo que Yo soy tu mami Y tú eres mi papi Si quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo Suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo Suave o violento Lento, lento Quiero fumar Te, 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 te Te va a desacatar Salimos a matar Sabe que soy una mala Aunque soy pop Le gusta que soy fina Pero loca como doki Topa europea Tiene un flow a sapro Después de la doper Y yo le muestro como jockey Sabe que soy una mala Aunque soy pop Le gusta que soy fina Pero loca como doki Topa europea Tiene un flow a sapro Después de la doper Y yo le muestro como jockey Yo le dejo loco Siempre con mi flow Todo el mundo Es esta época cuando llego a el flow La nena vertelona que va con el demon Yo no es el ladrón Ahí me robo el sol Nene si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo Suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella que mamá adentro Te lo muevo Suave o violento Lento, lento Estamos presentando El espectáculo bestial La roca V.I.B. V.I.B. No quiero cama Quiero yeka Vamos de la discoteca Hasta que salga el rubio Que salga el rubio Puede frenar a la policía Mientras yo tenga mi cuaca Hasta que salga el rubio Que salga el rubio Hasta que salga el rubio Que salga el rubio Puede frenar a la policía Para que salga el rubio Que salga el rubio Eh, eh, eh Te rola yo ese par de meses Hoy que llego a mi casa a veces Estoy en el que desque amanece Pero también dale todo Y para todos los intereses El salve de la cara loco No me va a ir a rara Amanezco en el viejo Y me corto con una mala Bebiendo bebida cara Todo lo tengo en par Amanecemos de nuevo De aquí nadie me para ¿Y cómo voy a echarle a la mamá Juana, coño? May, 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 May Ruling tu maldita Mar Si no quiero cama Quiero yes Me voy a bajar el hotel Y me voy a meter a la discoteca Hasta que salga el rubio Que salga el rubio Tú es de frenar a la policía Mientras yo tenga mi cuaca Hasta que salga el Rubio Que salga el Rubio Hasta que salga el Rubio Gracias a mi pendiente Yo siempre estoy gozando Ya me voy a preguntar cuánto que le están pagando papi, pa digo tú estás atrás, todos los días que no siempre vas matando. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. Quiere reír. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y el que no le guste, que se muera y que hurla. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Y te digo, no llévame la vida, cuánto que te están dando, pa' tú tenerme esa adema, cuánto que te están dando, pa' tú tenerme ese odio, cuánto que te están dando, cuánto que te están dando, cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? Que tú me quieres llevar la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pilas. Déjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Déjame preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, papi, digo tú estás atrás. Todos los días que he dado, siempre vas pa' atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective. Tú eres el informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango que me lleva la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Mi vida, yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, ¡que se muera! Sin dar tantas vueltas. Todo, todo, todo en el mismo sitio. Aquí está el Magma que causa estragos. La Roca VIP. Co To��. Co Photoshop. Lo dejo la pista pa' que baile. Coctun. Co, Co,편. Co,oz, Co,oz. Co,gio. Co,wei, pra,âu. Cacando los cuartos como un chalatán, tirándolos como un chalatán, tirándolos pa'arriba pa' que baile cogotán, 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 pa' mí no hay mujeres anchas, yo soy un chalatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rapando y guayando a fracatán, las mujeres tan fit, me levantan el loco, a caco, pelao, dos polvo y orinoco, los tigueres que andaban con ella no los conozco, le pedí cuarenta chumpan y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa, el teteo es pa'l bote mío, un reguero de tigueres atrevío, yo cuando sé tanto pa' traerle que donde quiera hacerme un lío, los cuartos que a mí me quedaban se gatan, tirándolos pa'arriba pa' que baile cogotán, tirándolos pa'arriba pa' que baile cogotán, tirándolos pa'arriba pa' que baile cogotán, la roca, tirándolos pa'arriba pa' que baile cogotán, la roca, tirándolos Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' arriba porque me voy a cogotar ese payo. Tire solo pa' iracando el gwa, eh eh, el gwa eh, la. Hay fiesta, le vamos a dar hasta que amanezcan. Nos paranom hablando mierda y se cagan si uno lo peca. Ando con medicamentos nadie me los receta. Líbrame de un misionero que sea pez soltando pez, 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 ¡Hasta, camarita! Hay fiesta, le vamos a dar hasta que amanezcan. Todos paramos hablando mierda y se cagan si uno lo pega. Ando con medicamentos, nadie me lo receta. Dios libre, me dio un misionero que se apesoltando pepa. Esto está caliente con Marepa, Fernandía en un sonata. Los menores en misiones por perico y una chata. Aquí la feria se gata, tu chica se maltrata. Me di cual cogí un motor pa' que no falte la trepa. Pero soy Alelico, amarico, pero soy gente chivata. Si te suelto los míos, ten cuidado si me delatas. Y todo el mundo tiene gros. Vamos a tener que manga, A, M4 y Fusil, pa' que tenemos la plata. Mandeje, a tierra, a que el cuerpo aguante, a la camarita. Mandeje, a tierra, a que el cuerpo aguante, a la camarita. Uh, 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 uh. La Roca, VIP, el orgullo de Acarigua. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero poñar. Hoy no la paramos ahora. Trae la hooka y bajo. Que me botez del trabajo, porque no me voy a cortar. ¡Bon, bon, bong, tí, changa, la que tom, tí, wang, bong, tí, changa, la que tom, tí, wang, bong, tí, changa, la que tom, tí, wang, bong, tí. Hey, 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 hey. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto, un vaso envenenao Los cuartos que cobro los tengo gastao, no le paro a ná, yo los cojo pretao El hierro al cuarto lo tengo clavao, esto yo lo hice pa' que está chochao Desperte el vecino que estaba acostado y estoy loco, estoy loco Estoy como quien me saca la loto, to' lo que tengo encima lo explota Y la que se me cruza y le rompo su ai Hoy me voy con una loca, porque yo quiero polla Hoy no le paro a ná, trae la hooka y vaso, porque te bote del trabajo, porque no me voy a acostar Dime quien aguanta eso, uno pone de todo y tu no pone un peso, ponte pa mi que pa ti tu expuesto, yo me desacato aunque caiga preso No te cotices y pásame eso, yo sé que quieres de mi aderezo, es por ti que yo me emborracho y después tu me dices que soy un necio, ay La roca La roca La roca La roca La roca La roca